¿Estás o has estado en una relación tóxica de codependencia? ¿Te hace daño? Pues por más que... Y por más que has intentado no dejarla... Perdón, más bien dejarla, no has podido. No has podido, exacto. Es que yo me identifico, por eso es que hasta me trago, mi negro. Espérate, pues aquí está nuestra logoterapeuta, Aida del Río, que nos va a decir cómo salir de ella. Bienvenida. Gracias. Viste cómo me... Hasta me... Te traicionó el inconsciente. Porque les voy a decir una cosa. ¿Todas mis relaciones han sido así? Sí, Lisset. Todas. Es que cuando estamos atrapados muchas veces en estas relaciones, no nos damos cuenta nosotros. ¿Cómo identifico? Todo mundo se da cuenta. ¿Cómo lo identificamos? Fíjate que hay una sensación de no bienestar. Empezamos a sufrir la relación. Y el amor no duele. O sea, hay etapas de crisis, hay situaciones difíciles en el amor, pero cuando ya estoy sufriendo, cuando ya estoy viviendo situaciones de insomnio, de ansiedad generalizada, de... Te pones de malas. Eso. Un enojo completo. Pero creo que hay diferentes etapas, ahorita lo platicamos, pero ¿cómo me doy cuenta que tengo que salir corriendo de esa relación? Exactamente. ¿Cuándo ya es... No, esto ya es demasiado. Tengo que salir corriendo. Jan, cuando está comprometida mi dignidad, mi seguridad, porque estoy viviendo abuso emocional, abuso mental y abuso físico. En ese momento, ahí sí, o sea, eso sí no lo permiten. Claro. Porque yo sé que hay muchas situaciones en las relaciones de matrimonio donde podemos crecer, donde podemos darnos cuenta que estamos lastimando al otro, pero hacemos algo, hay una voluntad de sentido. Pero cuando está comprometida la dignidad... Me acabas de tocar un botón. Es que sí, porque... Es una palabra que a mí me va y me viene y me duele y me confunde. Ok. Dignidad. Porque yo siempre... Bueno, es un valor, la dignidad, para mí, esencial en la vida, en todo. En el trabajo. El honor, la integridad. El honor, la integridad. Es con lo que te vas, además. Exacto. La autonomía, Jan. O sea, no podemos perder mi autonomía, mi libertad, mi capacidad de decisión. Y cuando estamos en relaciones tan destructivas, generalmente vivimos con un ansioso, un controlador, un narcisista que sabe de tu vulnerabilidad y abusa de eso. Es que qué fuerte. Yo tengo que confesar que me identifico, evidentemente, con la parte de no me puedo salir, pero también me identifico con... O sea, con el bueno y el malo, la verdad. Yo cuando digo, yo he estado en relaciones así tóxicas, no es echarle la culpa al de enfrente o a la pareja, sino hacerte responsable de por qué estás repitiendo el patrón y por qué te estás quedando ahí. Exacto. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas? Nos quedamos porque, desgraciadamente, muchas veces te dicen, es que eres una tonta, eres un tonto. A ver, no es eso. Lo que pasa es que hay necesidades complejas no trabajadas en infancia. A lo mejor vivimos situaciones de relaciones que yo vi, modelos, y tengo una falsa creencia del amor y normalizo el maltrato, normalizo el abuso o también yo quiero compensar lo que yo no tengo, mi déficit, lo veo en el otro y lo quiero compensar. Y entonces esa otra persona se da cuenta y abusa de esto, ¿no? Es súper complejo, Kai. Mucho miedo. La emoción que predomina en este tipo de casos es miedo. Miedo al abandono, miedo al rechazo, miedo a no ser aceptado. Y por eso hoy les traigo una dinámica que quisiera yo que trabajáramos porque, miren... Oye, pero a ver, ¿yo puedo hacer otra pregunta antes de la dinámica? Claro, claro. Porque a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que soy demasiado maternal y quieres salvar al otro, ¿sabes? Ok, es muy importante, sí. Y es cuando quieres salvar al otro, te resuelves al otro. A ver, eres como te cometes en la mamá del otro. Ahorita que yo te digo, yo te contesto y que ella nos diga quién está bien, quién está mal, haz de cuenta, somos tú y yo. Ok. Sí, está padre, pero no eres mi mamá. Exacto. Y eso es lo que me está matando. No me trates a sustituir a mi hijo. Y también se trata de identificar que soy controladora, perfeccionista, rígida, hábitos... Pero también soy salvadora y entonces, a ver, esto es súper importante. Miren, justo me das pie para la dinámica. También hay otra parte donde somos muy fantasiosos y el niño es fantasioso. Y entonces creo que yo puedo salvar al otro o que de manera mágica va a haber un cambio. Yo lo puedo cambiar o yo la puedo cambiar. Entonces, justamente la dinámica que yo les traigo, entre muchas que tenemos que estar trabajando, porque hay que trabajar con terapia, hay que trabajar con mi autoestima, pero una de las partes dañadas es que esa niña lastimada, que sufrió abandono, que tiene heridas muy profundas, vamos a trabajar hoy no con niño interior para sanarlo, sino con adulto, yo adulto, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que cierren sus ojos, por favor, que tomen la manita de una de las manitas de la muñeca y del muñeco, vamos a apretar y háganlo en casa también, por favor, vamos a apretar el compuñito y vamos a decirle con una respiración, con mucha conciencia, vamos a decir, yo adulto estoy aquí para ayudarte a que en ese miedo profundo que sientas, mi niña interior, Lisset, di en voz alta, ¿cómo le dices tú a tu niña interior? A mi niña interior, en chiquita bebé. Bebé, chiquita, bebé, estoy aquí, ¿puedes repetir? Estoy aquí, sí. Ok, Jan, ¿cómo le dices a tu niñito interior? Pues yo normalmente le digo, ay, Jan, ya, por favor. Ok, entonces, Jan, aquí estoy para ayudarte, para protegerte, vamos juntos a encontrar zonas de seguridad, zonas de confianza, estamos juntos y soy un adulto, un adulto capaz de tomar decisiones para llevar una relación sana, para sentirme merecedor del amor y de la felicidad. Ah, qué bonito. Respiren, siéntanlo y conéctenlo, por favor, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu, con conciencia. Ok, pueden abrir sus ojos en uno, dos, tres. Qué bonito, qué sanadora además. Sí, hablarte bonito. Fíjate que a mí que me encanta estarme trabajando constantemente para ser mejor persona y bajarle un poco al control y a la rigidez, sí he aprendido a merecer, sí he aprendido a apacharme, a tener este amor propio y ahora esto está precioso, ¿no? El recordar el puñito. El puñito que voy a estar apretando cuando yo siento el miedo, cuando siento el vacío, cuando siento que voy a tomar una decisión equivocada y que le estoy dando el poder al otro, ¿cómo te sentiste ya? No, me sentí extraordinario porque siento que es un vínculo, es acción, es una dinámica, es un vínculo para poderte hablar, porque a veces es muy difícil, me veo al espejo y me hablo, parezco idiota, no solito me lo digo, o estoy hablando solo o tal, pero si haces esta dinámica, porque sí hay que hablarte. Claro, además les voy a decir algo, a nivel de neurociencia es un anclaje donde tu cerebro va a recibir esa información y lo vamos a poder llevar a cabo. Y yo quisiera terminar con una frase final. Gracias, Aida. Es, trabaja con tu yo adulto, sana tu niño interior, te vas a sentir mucho más seguro y segura. Con eso nos quedamos. Muchas gracias, mi querida Aida. Gracias, Aida. ¡Bravo! Gracias, Aida. Gracias.